En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Hoy se cumplieron las honras fúnebres y el sepelio del periodista Beder Guerra Gutiérrez. Diversos sectores de la sociedad, especialmente representantes de los distintos medios de comunicación, lo acompañaron hasta su última morada en el cementerio Jardines de Elección o también se han conocido pronunciamientos de distintos estamentos, entre ellos la Asamblea del Departamento del Cesar, que a través de los diputados Ricardo Quintero Baute y Claudia Margarita Zuleta presentaron una proposición para que en nota de estilo le sea entregado un reconocimiento a su familia. Beder Guerra Gutiérrez, caracterizado por su estilo punzante y crítico en el tema político, tenía en la última etapa de su vida el periódico virtual El Portal, desde donde lanzaba sus dardos políticos, como lo caracterizó siempre su ejercicio aquí en el Departamento del Cesar y en la región. Paz en su tumba. Tuvimos unas buenas relaciones. Cuando él fue director del noticiero La Tribuna del Cesar, el lector era yo. Lo más importante para mí, los recuerdos que Beder nos dejó como profesional, por su carácter, porque siempre le imprimió al ejercicio el rigor. Bueno, estamos convirtiéndonos en una alternativa de trabajo en favor de los periodistas. Con el propósito de continuar alistando detalles para el plan de vacunación contra el COVID-19, la Administración Municipal de Valledupar, en coordinación con el Hospital Eduardo Arredondo Daza y el Instituto Cardiovascular, realizaron un simulacro de vacunación con trabajadores de primera línea. Nosotros acá estamos haciendo un acompañamiento con nuestro operador por excelencia, que es el Hospital Eduardo Arredondo Daza, a cargo del doctor Olmer Jiménez, quien van a estar supervisando todo el proceso también acá y trabajando en equipo con la cardiovascular, garantizando ese equipo de vacunadores que va a venir a administrar los biólogos. Sí, nosotros nos hemos empeñado en que este proceso sea lo más seguro. Por eso, este tipo de simulacro para corregir a tiempo los errores que podamos cometer, porque es algo nuevo para todos y se aprende, es con la práctica. Hoy llegarán las primeras vacunas de COVID-19 al departamento del Cesar. Posteriormente estaremos llevándolo a los cuartos fríos. La Secretaría de Salud, la alcaldía, lo tiene en la personería, en el primer piso, el edificio de la personería, tenemos el cuarto frío de nosotros, donde vamos a almacenar. Y el Eduardo. El Eduardo tiene sus puntos de refrigeración en los centros donde comenté que tenemos los puntos de vacunación. Un juez de control de garantías concedió la libertad por vencimiento de términos al exdirector de la emisora Cafetal Estéreo, Edgardo José Carreño, señalado de golpear a una mujer en plena vía pública en el municipio de Pueblo Bello en junio del año anterior. Si transcurridos 30 días después de la celebración de la audiencia concentrada no se ha llevado a cabo el juicio oral, hay lugar a vencimiento de términos. Luego de un consejo de seguridad llevado a cabo en el corregimiento de los venados, tras los últimos actos delictivos perpetrados en las poblaciones del sur del municipio de Valledupar, las autoridades establecieron tomar algunas medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Desde mañana comienza el ejército, tiene puestos en toda entrada de Caracolí y en la salida para el Valledupar. Un vehículo de la policía es entregado a la estación de policía de los venados para el recorrido en este sector, recorrido en la parte de ese canal completo, pero en la parte rural porque son cuatro corregimientos y ocho veredas. ¡Gracias!